Cuando te ponen un prefijo como di, tri, tetra, penta, más no te lo van a poner, entonces dos, tres, cuatro y cinco. Y esto indica el número de átomos del catión. Por ejemplo, si te ponen dinitrato, por poner algo, el nitrógeno tiene cinco. ¿Qué? ¿Sí? El nitrógeno tiene cinco. Ahora veré que pone dos nitrógenos. Dos nitrógenos tendrían diez cargas, ¿vale? ¿Sí o no? Dos por cinco, diez. ¿Cómo? ¿Cómo? Hombre, si tiene cinco cada una, si pongo dos nitrógenos, tienen diez cargas. Diez más. Y ahora, ¿cuántos tiene que poner para superar esos diez? Pues seis y sobran dos. Seis por dos, doce. ¿Y el otro es cinco por dos? Sí. Dos por cinco, diez. Ahora, ¿cuántos ya no tengo que poner? Seis, para que sea la carga neta negativa. No, es igual, pero poniendo el doble. Un disulfato. El azufre tiene seis. Entonces, si hay que poner dos sulfatos, disulfato sería dos por seis, doce, y para superarlo hay que poner siete cargas, siete oxígenos, que tienen catorce. Entonces, sería ese dos o siete, y sobrando. No tiene nada. Pero hay que doblarlo. El difosfito. Vamos a ver, el fósforo está en el cinco. Le resta dos y tendría tres, porque es fósfito, ¿vale? Entonces, si tú pones dos fósfitos, tendría dos fósfitos por tres cargas que tiene cada uno, seis. ¿Vale? Y ahora, ¿cuántos sí no tengo que poner para superar esa carga? Cuatro. Y sobran dos cargas negativas. O dos por cuatro. Cuatro por dos es dos. ¿Vale? Otro. Amada leche. El triclorato. El cloro. Está en el siete, pero sabemos que tiene. Que una sección y pasa al cinco. Entonces, si tengo que poner tres, tres por cinco, quince, y tendría que poner ocho oxígeno, porque dos por ocho es dieciséis, y me sobraría una carga. ¿Vale? Pues ya está. Fas. Venga, otro.